Esta canción que voy a cantarle se llama Luna, es un guapanguito, ojalá que les guste, dice así. Tanto tiempo que tengo de conocerte, desde la noche que entraste a mi ventana Alumbrándome las noches, luna hermosa, matizando con tu brillo mi guitarra En el mundo no habrá luz que sea más clara, que la que tú nos brindas tan generosa Luna linda, musa eterna, por tu encanto, es que existen las canciones más hermosas Perdóname Lunita hermosa, pues nunca te había cantado por andar enamorado Perdóname Luna preciosa, no quisiera que pensaras que de ti me había olvidado Quiero decirte en mi canto, lunita hermosa, que para mi vida eres muy preciosa Y que serás siempre mi inspiración Tú que alumbraste mis noches y mis rondales, llenaste de luz todos mis pesares Te traigo a mi mente en esta canción Luna linda, siempre me has acompañado Mi tristeza, de cerquita tú has mirado Luna hermosa, tú siempre tan generosa, que por estar a mi lado Hasta la mañana te has quedado Perdóname Perdóname Lunita hermosa, pues nunca te había cantado por andar enamorado Perdóname Luna preciosa, no quisiera que pensaras que de ti me había olvidado Quiero decirte en mi canto, lunita hermosa, que para mi vida eres muy preciosa Y que serás siempre mi inspiración Tú que alumbraste mis noches y mis rondales, llenaste de luz todos mis pesares Te traigo a mi mente en esta canción Luna linda, siempre me has acompañado Mi tristeza, de cerquita tú has mirado Luna hermosa, tú siempre tan generosa, que por estar a mi lado Hasta la mañana te has quedado Mañana te has quedado No, 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 no. Gracias por ver el video